Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Acción! ¡Acción! Es que no puedo, tío, se me mola de vergonza. No. ¡Toma dos! Espera. ¡Toma tres! ¡Buenas noches! Es que no puedo, tío. ¡Toma tres, padre! ¡Toma cuatro! Esto que ya tengo grabado, ¿eh? Venga ya, graba la luna, cinco segundos, yo con los ojos celosos y los hablo. ¡Toma cuatro! ¡Toma, vete! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Eres poco profesional! ¡Haz el favor! ¡Eres muy poco profesional! ¡Hala cincuenta ya te despedimos! ¡Pero no habléis que se oye, eh! ¡Hala! ¡Hala cincuenta ya te despedimos! ¡Silencio! ¡Vaya, eh! ¡En serio! ¡Silencio! ¡Toma seis! Buenas noches, espectadores del canal 69 de la República del Moncayo. Hola, soy Alberto Gonzalo y les voy a introducir en el número 5 el documental Dios es a los que ya adoran. Hoy vamos a hablar, nos vamos a meter de lleno en el mundo de la música punk. Sí, señores, os he adivinado, vamos a hablar del grupo de música más conocido en estos alrededores, KTL. Como todos sabéis, KTL significa contra toda la ley. Es un grupo punk que nace hace algunos años. Una puta risa, que hacéis KTL, ahora no decís. ¡Ah, joder! ¿Qué hacéis, eh? Ahora que lo está en el rodillo. Ahora que está en el rodillo. Que no me gusta decir esta tontería y me hacéis KTL. ¡Toma siete! Buenas noches, espectadores del canal 69 de la República del Moncayo. Hola, soy Alberto Gonzalo y les voy a introducir en el número 5 el documental Dios es a los que ya adoran. En el número de hoy vamos a hablar de la música, de la música punk. Sí, espectadores, vamos a hablar del maravilloso grupo de música punk KTL. KTL, como todos sabréis qué significa contra toda la ley, nació hace unos años para combatir las injusticias y la mediocridad de este esqueroso mundo. Tras largos años de luchas y tras tocar en los peores y mejores garguitos de toda la comarca, KTL ha llegado al punto culmen de su trayectoria, ya que en menos de 24 horas van a tocar dos conciertos. Ayer, tras triunfar en el PAP 28, van a volver a repetir la actuación en el barrio de cuncillos de Tarazona. Nos ha costado mucho, y tras largas entrevistas y negociaciones, hemos conseguido que estos tipos duros nos permitan una entrevista. Ante todos vosotros, KTL. Hola, buenas noches Alberto, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Gracias, Pedro. ¿Qué tal se siente? Sentimos bien. Ador. 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 ¿Me podían definir vuestra actuación? Fue bastante polémica, ya que la gente nos criticó y nos dijo que habíamos cambiado de estilo y que éramos mucho más lentos y que no movíamos tanto a la gente, pero vamos. ¿Algo conjetar? La gente se le dio. Jaya, sí me gusta. ¿Qué esperas del concierto de esta vez, eh? Diversión. Esperaros un concierto con más baile, es pura diversión. Alcohol y tabaco y esas cosas. ¿Algo más mujeres? Vamos a profundizar un poco más. ¿Alcohol, drogas? No me guste, por favor. Diversión. Bueno, no, pero nada más. A ver, fue un concierto que estuvo bien, el tema de tocar, que tiene poco fallos, pero la gente no bailaba. Vamos a profundizar un poco. Chechu. Vamos a hablar de preguntas más serias. ¿Cómo surgió la idea del creador? ¿Puedes preguntar a este hombre? Es el individuo, es el creador. Yo fui el creador. ¿Qué tal? ¿No, creador? No, yo no soy ningún dios. Pues yo, desde pequeño ya, mi hermano ha tocado la guitarra, ¿no? Y me flipo en esas... Me tocó la guitarra a él, ¿no? Como tocó la guitarra a él, pues me gustó tocarla a mí, porque era más pequeño. Y entonces le pregunté al perro si se quería comprar una guitarra. Me dijo que sí. Luego le pregunté si quería comprarse un bajo. Me dijo que sí. Luego una batería, me dijo que sí. Y entonces al final eligió entre una de las tres opciones y se quedó con la guitarra a él. Y empecemos en su casa con el equipo de 20 vatios. Una mesa del año 80, pues a empezar con nuestras canciones. Yo tocaba con la guitarra eléctrica, la fría que tuve. Y él no la española. Si se la toca, yo enseña a tocar. Y saquemos nuestro primer tema de libertad. Y a la mil y no voy. Y entonces ya empecemos a convencer a Uyate que sí, que ya he comprado bajo. Pero es, a la vez... No estás alargando mucho. ¿Estás alargando mucho o qué? Como sesión, nos unimos con el tipo lleve yo. En el principio ya teníamos un nombre ahí. A ver, primero este y este. Después este y yo. Para que hagáis el esquema más o menos, ¿vale? Sí. Joder. Te implasto esto en la gana. Te quedas. Te quedas. Te quedas. Ah, te lo veo. No, no, no. Ajá, bueno. Vamos a pasar a las preguntas de este tipo B. Comprometidas. Hemos recibido en nuestro chat varias preguntas de vuestras innumerables fans, que son bastante... Sexys. Sí. Empecemos por Frank. Las chavalas quieren saber si no le importa hablar en público o prefiere esconder su homosexualidad. No, primero. Yo no soy rey. Un tipo maricón. No, no. Y si son las chavalicas que te han escrito la pregunta, eso. ¿Qué no he sido? Maricón. Oh, no. No, eh. Estás enrollado. Llevan conmigo. Estas preguntas. Pregúntale cuando ha tenido novia. Frank, Frank. La llegará, la llegará, joder. La llegará. No me pregunten las hago yo. Algún día llegará a los 30 años o para llegar a los zapagas de semana. Y el Chechut. No la tenía novia. Que no me cortéis, por favor. Rubén, ¿cómo llevas su desintoxicación de barbitúricos? ¿Eh? ¿Qué tal llevas tu desintoxicación de barbitúricos? La de comprar en frente de barbitúricos, tío. Barbie, peces calientes. Barbie, pelos que sientes. Pelos de... Sigue enganchado, sigue enganchado. Tengo otra de barbitúricos. Corta, corta, corta. Corta. Otra. ¿De barbitúricos? Pedro. ¿De barbitúricos? Hemos recibido varios rumores, bastante, creo que ciertos, en los que Los Ángeles por la noche abandona su estampa heavy y se esconde en bares o peros y baila locamente una canción de una chica de su. No, me han pillado, me han pillado. ¿Podría bailarla? ¿Podría bailarla, por favor? Es que sin la música no puedo, no me siento... ¿En tu plano? ¿Identificado? Sí, 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 o sea, si no tengo alcohol y la música de Acer Ege, pues no puedo bailar todas esas cosas. Así que puede pasar a la siguiente pregunta. Un saludo para el estruano. Bueno, cortamos el concierto. ¿Qué tal es plan...? A ver, que te... Chechu, la gente se muere por saber cómo consigue hacer en directo un playback tan perfecto. ¿El juego se me ha gastado? Pues tras largos años de duro sacrificio y experiencia sobre la marcha, sabe todo sobre la marcha. Bueno, se acaba la entrevista. ¿Una palabra para el público? Pues nada, queremos decir desde aquí que somos unos gatitos en... Invesentables... Invesentables... Invesentables y que... No es lo mismo. Y que sobre todo, si queréis comprar lavadoras, ir a... A expert, expert, que sean expertos en lavadoras. No es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas. Y no es lo mismo tres viejas en pelotas que tres pelotas viejas. ¡Eh, son los CATE! ¡Eh, son los CATE! ¡Los CATE! ¡Vamos a los calvandillas! ¡Mira, Chechu! ¡Chechu! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Grabad eso, por favor, graba esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corta, Anuix, corta! ¡Se acabó! ¡Chacho, te quiero moñar, Chacho! ¡No, pa! ¡No, pa! ¡Ca, cha, cha, cha! Bueno, antes de nada... Alberto, has sido un digno periodista. ¡Ala, concierto! ¡Eh! ¡Llamen a mi madre! ¡Chacho! ¡Ya quiero saber cómo es el chaval! ¡Venga, vamos a por favor, conmigo! ¡Venga, ahí hay un vídeo! ¡Venga, por favor! 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 ¿Qué opina usted de los CATE L? ¡Mi opinión... ...Chachu... ...el Chacho! No se debería masturbar antes de... Te pierde todo, señor. Y se equivoca. No me... No me... Me has prometido que no se me vería. ¡Viene a usted de los KTL! Te vendo esta bolsa por 100 euros. Para mí, los KTL son un grupo punk. Aunque últimamente están amarguenando un poco. Pero que en toda la zona están haciendo salir la vena heavy por ahí. Y eso está bien. Está bien porque no hay grupos de esos. Marolo, eres más feo que el Grunchotto, cabrón. ¿Qué es de los KTL? Son un buen grupo. Pero vamos, pienso que tendrían que estar más unidos entre ellos. Creo que falta unión. Creo que falta unión para que sean un mejor grupo y tal. Pero vamos, de momento ponen poco a poco ideas y yo creo que saldrán adelante. Manolo, ¿por qué estás malo? Porque sí me has dado el cabello de la bolsa. ¿Vale? ¡Venga, ya está! ¡Vale! ¡Ya vale! Alberto, ya pues corta. ¿A usted de los KTL? Bueno, hola Alberto. Bueno, los KTL... Una difícil pregunta esa, ¿eh? Los KTL... Bueno, en serio. Los KTL, más que un grupo, yo creo que eso ha sido un movimiento sociocultural que ha vuelto loca a todas las riberas. Es impresionante cómo han evolucionado su grupo. Yo los vine a ver en la esquina más oscura de un cuarto, de lo más trapero ahí. Hace cuatro años fue eso y desde entonces han ido evolucionando hasta arriba. Ha sido... Yo creo que les espera un gran futuro. Y de ahí pues están resultando ahora, están saliendo muchos conciertos, están teniendo ahora una gira de verano impresionante. Y yo creo que tienen un futuro. Está bien, me gustan mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, subir algo para beber. que luego nos piden, que nos piden en fran para, para, por favor, para, por favor un litro de bifita por favor, se rezan los pies sus pecadores, llaman el papá que ya lo vamos a hacer, allí hay un porto paso, ¿ok? allí hay un porto paso, ¿ok? que luego lo pagamos, que lo pagamos, que lo paguen, que lo paguen dos, dos, tres dos litros de apusión de tu amor ah, daño el paulo que imita el paulo, a la vida de ahí los hombres Hostia, chaval, déjame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bebé, un saludo más, un saludo más, con tu corazón, que te desplazas, que te desplazas, que te desplazas. No me llamo a ver, que también te lo puedo ver, que también te lo mandaría, y van poco a poco, que me hagan lo que significa. La nariz, la nariz, la nariz, la nariz, el sal, que te desplazas, que te desplazas, que te desplazas, que te desplazas, que te desplazas. La nariz, 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 la nariz. ¡Gracias! 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 Este es aquí, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.